Una afluencia muy importante de chihuahuasca al centro de la ciudad de Chihuahua y yo creo que vamos a tener unas fiestas patrias muy relevantes. ¿En la región cerrano también sin...? Sin novedad, todo mundo preparando las festividades y sin ningún problema relacionado con seguridad. ¿Va a haber fiesta privada, secretaria? No, señor. ¿No? Como ya todos ustedes saben.